Oiga, se viene un sisma en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se van a sacudir los cimientos mismos de la máxima casa de estudios en el staff. La rectora Yaraví Ávila anunció el inicio de los trabajos para reformar el estatuto vigente de la universidad que data del año de 1973. 61 años sin reformarse. Esto será a través de foros y mesas de trabajo en tres temas, administrativo, jurídico y académico. No solamente se va a reformar el estatuto, busca también reformar reglamentos y la misma ley orgánica de la universidad. El estatuto data del 29 de mayo de 1963. Estaríamos cumpliendo este año 61 años sin reformar el estatuto universitario. Hay tres foros específicamente y se dividen en mesas. El administrativo, el jurídico y el académico. El secretario general tiene más claras las fechas. Inician la segunda semana el 16. Y están abiertos a toda la comunidad universitaria, pero también a los actores externos de la universidad. Sí, por ejemplo, hoy tenemos un evento con egresados donde haremos esta invitación. Lo que nosotros queremos es que no solamente se quede como un intento de muchos años que se ha procurado. Nosotros en esta primera estrategia únicamente vamos a trabajar el estatuto. Posteriormente serían los reglamentos y la ley orgánica. No podemos ir de todo de golpe. Empezamos con el estatuto y hay un montón de cosas que actualizar. Por ejemplo, en este estatuto vienen nombres de instituciones que ya ni siquiera existen, ¿no? Por el mismo crecimiento de la universidad que han desaparecido.